En Cazorla las empresas de nueva creación en 2023 crecieron un 14% respecto al año anterior, principalmente en el sector turístico o de forma paralela al mismo. Así consta en el informe del Centro Andaluz de Emprendimiento de Cazorla, el CADE, que ha hecho un balance de su gestión en el que en este último año se han creado 58 empresas, un 14% más que en 2022, y que han generado 60 empleos con una inversión en ayudas de 398.600 euros, algo que ha puesto en valor el alcalde de Cazorla, José Luis Olivares. Bueno, pues valoramos de forma muy positiva los datos que en un balance pone el CADE encima de la mesa, el Centro de Apoyo y Desarrollo Empresarial, que muestra que en Cazorla hay personas emprendedoras, vecinos y vecinas que están iniciando actividades, bien sea en forma de empresa, en forma de autónomos, y que forma parte del tejido socioeconómico del municipio. El hecho de que en 2023 tengamos 58 empresas con más de 61 personas ocupando el empleo. Y los datos para el 2014 también son bastante halagüeños, en el sentido de que se han creado 14 empresas con un volumen de inversión aproximada de 350.000 euros. Pues con mucho optimismo, pero también con los pies en el suelo, siendo conscientes de que hay que seguir trabajando y es una cicatriz. Todo parece apuntar a una tónica ascendente a tenor de que en lo que va de 2024 se han creado ya 15 empresas con una inversión en ayudas de 343.500 euros, cifra ya superior al global de 2023. ¡Gracias!